¿Te gusta manipular pétalos frescos como a mí? Buenísimo. Esta receta es para vos, porque aparte tiene un aroma espectacular y tiene todos los beneficios de los pétalos de rosa. Lo que necesitas es glicerina vegetal. Eso sí, lava muy bien los pétalos cuando los coseches y secalos muy bien. Pones todo el envase, en este caso, que va a representar para mí el 60% del preparado y un poquito menos del frasquito lo usé de medida para poner 40% de agua. Es soluble en agua este aceite vegetal y tiene una base alcohólica, porque es un alcohol que se extrae de determinados aceites vegetales. Es antibacterial, es muy bueno, lo podemos poner en cualquier crema y la convertimos en una crema de limpieza para el acné, por ejemplo. O cualquier crema de medio pelo la convertimos en un excelente antioxidante. Solamente tenemos que poner el 10% del total de la crema. Si está con el cuero cabelludo irritado, es ideal para poner una tapita adentro del shampoo que uses y también sirve para fortalecer el cuero cabelludo, el pelo quebradizo. Esto es ideal. Lo importante es que uno vaya midiendo la cantidad que pone, no pasándose del 10% y que no le deje la piel seca, porque es abstringente, igual es hipoalergénico. Lo importante es que uno va a hacer con el 10% y que 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 va a hacer con el 10% y que